Viendo esquemas de la música grabada Chacha, 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 changa, changa Oye Ramón, ponme una canción chingona de La Matancera Para que vean que los de Tepito si sabemos bailar La rumba tiene algo Claro que sí jóvenes No faltaba más ni faltaba menos Chacha, chacha, changa La mamá de los pollitos Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Vámonos con el primer tema de la mamá de los pollitos Con la sonora matancera Y este tema que nos dice Mala, mala mujer Primer tema de la sonora matancera Con la chacha, changa, changa Vamos a bailar Para todos los matancelómanos De Tlaxcalita la Vega y Puebla Aquí están las chicas fuentesmas El tema Mala Mujer Recordando tu querer Porque eres el chichón de los chichones Por eso te vamos Porque eres la ley Deporte Pirruña Con la chacha, changa, changa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mala Mujer no tiene corazón Mala Mujer no tiene corazón Sabroso, sabroso, sabroso Mala Mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Pensé lo que no íbamos a venir Se la pelaron y ya estamos aquí Los camadas Chacha, changa, changa, changa Ahí Ahí están los chistosos Del Moral Niños Scorpions Chicos, zapatos locos Hola Chacha, changa Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Y dice Mala Mujer no tiene corazón Depito te vio nacer Ciudad de México te vio crecer El sabor de tu música y de tu alegría Rey de Reyes lograrás de ser Mátala, mátala, mátala Tu Ramón Rojo De corazón Villa Nadie te podrá vencer Tu gente de San Juan Tusco No tiene corazón Tus aigados Mala Mujer Kikos Ventes Ese mi nieto Péllez Lalo Puky El tío Ruso Capi Mausino el pecador Changasos A San Juan Tusco Changa Changa Hoy presenta el nuevo dinámico El rata Mujer no tiene corazón Y el casito San Miguel Topilejo Son azul Mala Mujer Distrito Federal Mis aigados Aigados de Ramón Rojo Chachachachanga Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala Mujer Ese piano lino Con la sonora matancera Vaya lino Con la sonora matancera Agarra lino Con la sonora matancera Sabrazo Allí están los King Magis Chico Safari Gracie Power Niñas Breaker Mala Mujer Mala Mujer No tiene corazón Mala Mujer No tiene corazón Arcángel El down Mala Mujer No tiene corazón Hecho pa fuerte Publicidad es Pantera Con la Chachachachachachachachachachachachachachachachachachanga No tiene corazón Mala Mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala Mujer Changa El amor no se juega Sabroso El querer es la verdad Tantas veces Del verde salimos Y ahora me toca llorar A Tlanapa Llegamos Hoy con la chica de la noche Nos reportamos Esos colombianos de la 18 R312 Monster Chicos desafiadores Hoy y siempre discos Willy Mi Dios Nuevo Norego Mix Mátala, 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 mátala La mamá de los pollitos Con la sonora batancera Se va Está ganizando Para los crazy power Mátala, mátala, mátala Se va Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer